Perder un amigo es morir, es tener el alma devastada. Ir a la deriva por la vida sin luz y sin salida. Perder un amigo es sentir que el mundo ya no gira. Que todo se detiene sin final, sin punto de partida. Perder un amigo es todo, el camino, la luz, el corazón, tus sueños que soñamos. Perder un amigo es arriesgar con alguien a tu lado y estar por siempre acompañado. Porque un amigo es la fe, que da confianza en vivir, para seguir todo a todo en la vida. El que te ayuda a volar, el que te empuja a buscar la salida. Perder un amigo es cortar la delgada línea de la vida. Dejar el corazón sin timón, sintiendo en carne viva. Perder un amigo es quedar sin tu mitad querida. Llorar y reír desde hoy, en una soledad no compartida. Perder un amigo es arriesgar con alguien a tu lado y estar por siempre acompañado. Perder un amigo es arriesgar con alguien a tu lado y estar por siempre.